¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de Digimon Realize En este video tenemos noticias de la versión japonesa del juego y es que bueno, se vienen bastantes cosas No solo la versión global, ahorita está con esta celebración de un Megamon que, por cierto, nuevo el video de análisis del banner No se preocupen, va a estar hoy mismo, lo haré después de este de hecho Entonces, vamos a regresar a la noticia de la versión japonesa y es que vienen nuevos Digimon Hay uno que a mí en especial me gusta bastante y bueno, ya lo estarán viendo en la pantalla Ya lo habrán visto en el título del video, que probablemente les voy a poner de título del video Tenemos que en marzo se viene Belzemon, Blast Mode y Dorugora Mode Este último, de hecho, es el que yo digo, es el que a mí me gusta Belzemon está muy chido también, Belzemon Blast Mode es un Digimon muy muy cool Pero a mí en especial Dorugora Mode me agrada bastante Me gusta mucho su diseño, entonces me alegra que haya llegado a Digimon Realize En links no lo vimos Así que bueno, estamos en el Discord del Reddit de Digimon Realize Bueno, son algunas publicaciones de Tatsumoto y de Short, así que agradezco a ambos Bueno, menciono aquí que en marzo tendremos dos raids De hecho aquí, me imagino que el 3 es por el marzo, por el número de mes Marzo, tenemos aquí a Belzemon Blast Mode y a Dorugora Mode De este, del primero, ya, bueno, es el que ya saldrá a unos días O sea, creo que sale por ahí del 28, ahorita lo vamos a ver más abajo Aquí tenemos su Libret Summon, en la imagen del banner del Libret Summon Con el Belzemon Blast Mode, por aquí menciona que el Libret Banner de marzo Viene con el nuevo Digimon, Belzemon Blast Mode Al lado, o bueno, junto con un segundo Digimon anunciado Que es Lilitmon Devoted Me imagino que es la Lilitmon que ya está Bueno, que ya había salido porque, si mal no recuerdo A ver, no debe tener tanto tiempo, es que no, no Si está muy, si es muy largo en lo que busco, lo voy a cortar Pero, según yo, no salió hace mucho el Digimon Devoted Porque no creo que sea una nueva Digimon Devoted No se me hace muy lógico Entonces, me imagino que es esta de arriba Que, si mal no recuerdo, no estaba tan mal Creo que vino en un Step Up Summon, ¿no? Como que me acuerdo que vino en un Step Up Summon Antes de las Mikko Mode ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ahí está Lilitmon Devoted Salió el 10 de Diciembre Venía en un Step Up Gacha Que era el garantizado del Step Up Gacha ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Envenenados enemigos, recupera mil a todos los aliados por cada acción Bastante bueno Y en la Sub Skill, recupera 50% de vida a todos los aliados Y además hace 200 de daño en nivel 10 de separatario Es muy, muy buena curadora Passive Skill, protege a todos los aliados de Shock, Eléctrico, Parálisis, Consolidium y Dormir Y además evade el siguiente ataque durante 5 turnos Bueno, en un ataque en los primeros 5 turnos Ok Pues no está mal, no está nada mal este Lilitmon Tiene stats decentes, 6200 Bueno, stats de acuerdo a los Devoted, ¿no? Pero no está mal, honestamente Uy, ya me pasé Ya me pasé de aquí Entonces, me imagino que esta Lilitmon es la que se vendrá En el Libre de Simón Banner de Belsemón Blasmon Así que, pues bueno Ahorita vamos a ver cómo viene este Belsemón Del que no se sabe nada todavía es de Dormir a Monos Está mencionado que viene en marzo Probablemente venga en la segunda mitad O a finales de marzo Pero viene ya este mes Campaña de vínculos contra el Digimon Melea contra el enemigo de máxima supresión Por... Bueno, 100 mil veces Y obtén 100 tickets del volumen 2 Del banner de volumen 2 de tickets Que estará disponible hasta el 11 de marzo Hasta el 10 de... Todos los jugadores deben jugar Al menos una vez este evento Para que cuenten y que les den esos tickets Ok, es entre todos En total tenemos que hacer Bueno, sí, se tiene que hacer 100 mil veces este nuevo evento Ahora sí Vienen nuevos Digimon Tenemos la información de Belsemón Blasmon Y de otros Digis que vienen Así como del... Digimon Ticket Summon volumen 2 Así que vamos a empezar con esto Empezamos con un Evemon amarillo nuevo Viene de la línea de Pabumon Jokomon, Elekmon, Zukamon, Bademon y Evemon Estará en los Digi Huevos de premio De la raid de marzo Entonces de la raid de Belsemón Stats 8,521 de vida 3,153 de ataque Defensa 2,468 Y velocidad de 22 La verdad, creo que ya se ve un salto Bastante considerable Entre las unidades Por ejemplo Amarillas que nosotros tenemos A las unidades amarillas Que tiene la versión japonesa O sea, un stat de vida Arriba de 8,000 Ataque arriba de 3,000 O sea, las unidades Los amarillos que están saliendo En la versión global Tienen apenas 1,000, 2,000 Y ahorita 3,000 Con defensas también Arriba de 2,000 Con vidas altas La velocidad de eso sí No cambia mucho Pero creo que sí se ve Ya el cambio De las últimas unidades Que están saliendo En la versión japonesa La versión global Ahora Su main skill Se llama Planet Destroyer 400 a 650% De daño A un solo enemigo Muy rara vez Hará Por 20 de ataque Ok Este muy rara vez Estará interesante No sé a cuánto Porcentaje se traduzca Me imagino que será Muy bajo Porque imagínense Hacer un por 20 de ataques Prácticamente está muerto Definitivamente está muerto Aunque bloquee Y haga lo que sea Un por 20 está brutal Más 40% A su propia defensa Por un turno Y su cooldown De 125 a 110 segundos Ok Una skill bastante Que puede servirte Para lo que es El Clash Battle Ese por 20 en Clash Battle Puede ayudarte bastante Su subskill Se llama Deep Breaking Pulse Que es 130 a 200% De daño a un enemigo Y le bajará Perdón No es a un enemigo Es a todos los enemigos La main es a uno La sub es a todos Y además Les bajará la defensa En 30% A todos esos enemigos Atacados Ok Para Clash Battle Suena bastante Decente este Digimon Honestamente La passive skill Más 40% A todos los aliados De Block Rate Como les digo Bastante útil Y además Va a reducir Su propio cooldown De las siguientes Dos técnicas En 40% Durante 5 turnos Nada mal Le veo utilidad A la Clash Battle Entonces está decente Este Bastante decente Este Demon Así como el Botmon Que salió hace poco Bastante decente Estas unidades amarillas Honestamente Ahora si Vamos a empezar Con Bueno vamos a ir A la información De Belsemon Que yo creo que es A lo que les interesa A la mayoría Viene de la línea De Curamon Pagomon Ipmon Wizardmon Skull Meramon Belsemon Y Belsemon Blasmod Si Belsemon Y Belsemon Blasmod Su gacha Estará disponible A partir Del 29 de febrero Hasta 31 de marzo Así que Probablemente Pues Digo Japón Ya Mañana Ya cuenta Estas Son Como Arriba de 14 horas De diferencia Como 14 horas De diferencia Entonces prácticamente Por ahí De mañana Va a estar saliendo Que los que jueguen Estén en América Si más o menos Por ahí de mañana Los stats de este Digimon Son Va a estar todo un mes De hecho prácticamente Va a estar lo mismo Que el Megamon Con nosotros Va a tener 8600 de vida Muy alto 6153 de ataque Que por cierto Es ataque power Y por cierto El Digimon Es rojo Es personalidad Brave Entonces ataque Que es power 6153 Defensa de 3003 Y velocidad De 30 Vaya stats Que tiene Este Digimon Honestamente Una vida increíble Velocidad bastante buena Un poder brutal Y una defensa También sumamente decente Está muy bien En cuanto a stats Este Digimon Tendrá sus Plugins especiales Pero Dice que No estarán disponibles Todavía en ningún sitio Pero los iconos Ya están presentes Y lo que va a estar subiendo Es 700 de ataque Y pinpoint rate De 25% Y el de defensa De protección Subirá 206 de defensa Y 1000 de vida Ahora sus skills Se llama Chaos Flare De 200 a 340% De daño A A enemigos Al azar 4 veces Ya se había visto Esta condición No recuerdo Con que Digimon Que había mencionado La noticia Ignorará El bloqueo Del enemigo Y hará 2.5 Y ese daño Se multiplicará Por 2.5 En caso que sea Un golpe crítico Uy Va a pegar Sumamente fuerte Sumamente fuerte Este Digimon Su sub skill Se llama Darkness Attack De 150 230% A todos los enemigos Acorta Los buffs De todos los enemigos Atacados De todos Por 5 turnos Ojo con esto Porque los acorta Por 5 turnos La mayoría de los buffs Duran eso O sea Bueno la mayoría Dura como 1 o 2 Y eso O sea los buffs Que se dan Ellos mismos de defensa Y todo eso Pero hay algunos buffs De passive skill Que duran hasta 5 turnos Los de evasión De ataques O los que acortan Daño Los militares de daño Entonces esta sub skill De Belsamon Acortaría Por completo Sus buffs Lo cual está Muy muy bueno Va a ser muy muy útil Y además Tiene un tercer efecto Secundario Que es 50% De probabilidad De aplicar Cegadura A todos los enemigos Atacados Durante 2 turnos Muy bueno Este Belsamon Blast Mode Honestamente Tendrá una friendship skill También Dejemos Deathslinger Slanger Tendrá el mismo efecto Que la main skill Pero con una Diferente animación Ah bueno Aquí tenemos Lo de la friendship skill Que bueno Ya sabemos que todavía no Bueno Que no todos los enemigos Tienen esto De hecho En la versión global Creo que Omegamon Será el primero Creo 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 Pero Me agrada bastante Me agrada Ah me faltaba decir La passive skill Se protege al mismo De shock Parálisis Congelamiento Stunt Dormir Por 2 turnos Y se protege De enverinamiento Quemadura Y error Por 2 turnos O sea Se protege De casi todos Los estados alterados El solito Bastante decente Está este belzimon Esto de que acorte Todos los groups Está muy muy bien Por 5 turnos Y además a todos Los enemigos Muy bueno La verdad está muy bueno Este efecto secundario De su subskill Y en su main skill Va a hacer bastante Daño Más por los stats Que tiene Entonces Es un digimon Bastante completo Vamos a ver Cómo se desenvuelve En la versión japonesa Del juego Pero bueno Tenemos más digimon Nuevos Digimon Que van a venir En el ticket En el digimon ticket Summon Volumen 2 Tenemos aquí A blitz Greymon Que será un digimon Death Morado Viene de la línea De botamon Coromon Agumon Greymon Metal Greymon Y blitz Greymon Estará disponible En el digimon ticket Gacha volumen 2 Del 1 de marzo Al 7 de mayo Los stats De este digimon Es 7661 de vida 3713 de ataque 2078 de defensa Y B2 de velocidad Bastantes stats Bastantes buenos stats Honestamente Main skill Plasma stake 340 o 520% De daño a dos enemigos Aumentará 50% De su propio ataque Por un turno Y además Aumentará Su propio ataque También Más 25% Cada vez que se use En un total De 75% En esto de permanente Ok O sea el digimon Al hacer su main skill Se mete los 2 bugs De ataque Y recuerden Que estos al ser diferentes Estos si se destaquean O sea se almacenan Entonces se va a aumentar 50% su ataque Y aparte se va a estar Aumentando 25 gradualmente Y esto hasta llegar a 75 Entonces estos 2 bugs Se pueden combinar Porque como les digo Son diferentes Por lo cual al final Estaría siendo bastante Fuerte el digimon Su sub skill Se llama Sea Charge Impulse 260 390% De daño a dos enemigos Aumentará 50% Su rate de crítico Y también Tendrá el mismo efecto De la skill anterior Que cada vez que se usa Aumentará 25% Su ataque Hasta llegar a 75% Bastante bueno Passive skill Menos 40% De resistencia Al daño power A todos los enemigos Durante 2 turnos Y menos 30% A todos los enemigos De defensa Durante 2 turnos Vaya efectos Que tiene Este en un equipo De power La va a romper Completamente Baja resistencia Al daño power Baja defensa O sea los 2 bugs Los 2 bugs defensivos Y aparte Se aplica 2 bugs ofensivos Bastante bueno Me agrada bastante Este Blitz Greymon Bien en tickets Y bueno ya sabemos Que pues Estén metiendo A Blitz Greymon Y a Kress Garurumon Significa que Es muy muy posible O bueno más bien Que es Estamos próximos A que puedan meter Un Omegamon Alter S Y ese Digimon También me agrada Bastante De hecho Alter S Es de mis Bueno Los de Omega Todos los Omega Alter S Creo que es Los que más me gustan Creo Y bueno Kress Garurumon Viene de la línea De Punimon Sunamon Gabumon Garurumon Wargarurumon Y Kress Garurumon Viene en el mismo banner De Blitz Greymon Su set up 5500 Ah bueno es un Digimon Por cierto Rojo Brave Stats 5596 de vida 4309 de ataque Defensa de 1710 Y velocidad De 27 Tiene más ataque Y pero Tiene más ataque Pero menos vida Y defensa Main skill Great Great Best Wolf Rotation 340 520% de daño A dos enemigos Ignora el bloqueo Y hará el triple de daño Si hace golpe crítico Ok Y su passive skill Bueno perdón Su sub skill Su sub skill Se llama Deep Break Thimble 160 250% de daño A cuatro enemigos Ignora también el bloqueo Menos 40% De defensa A esos cuatro enemigos Atacados Durante dos turnos Passive skill Aumenta 40% Su chance de crítico Y se protege De shock Parálisis Congelamiento De stun Y dormir Durante dos turnos Ok Va a estar bueno Porque digo En su misma Passive skill Se aumenta 40% De crítico Entonces está muy bien A este lo metemos Con unos plugins De críticos Y este Por tres de daño Lo estaremos haciendo Constantemente Entonces también está Muy completo No sé A mí Como que me convenció Un poquito más Blitz Greymon Pero Crest Garurum La verdad no está Nada nada mal Ahora Se viene también Un Ciberdramon También vendrá En el O bueno Aquí dice que muy probable De los otros dos Si mencionaba Que esos salen ahí Pero En cuestión De Ciberdramon Dice nada más Probablemente Viene Bueno Es amarillo Stenacious Y viene de la línea De Punimon Zunomon Monodramon Strike Dramon Y Ciberdramon Los stats de este Digimon Son de 6.239 La vida 2.484 El ataque 2.483 La defensa Y velocidad de 20 No están tan cool Sus stats Pero bueno Sabemos que es un Digimon Ultimate Ah seguramente Si va a estar en el banner De tickets Porque ahí meten Luego Digimon Ultimate Entonces Pero para Digimon Ultimate Están bien sus stats Su main skill Se llama Erase Cloud 280 440% De daño A dos enemigos Más 40% A todos los aliados De Block Rate Por dos turnos Y más 30% De contraataque A todos los aliados Durante dos turnos Su sub skill Attack Disaster De 130 210% De daño A cuatro enemigos Y además Tendrá 40% De aplicar Segadura A esos cuatro enemigos Atacados Durante dos turnos Su passive skill Es más 40% De resistencia A daño Power Y más 40% De resistencia A daño Tech A todos los aliados Durante dos turnos Entonces Es una muy Muy buena Passive skill Honestamente Entonces Está bastante decente Para ser un Ultimate Está muy Muy decente Pero bueno Este no es el último Digimon Que se viene También viene por ahí Un Ross Tyrannomon Morado Que se va a poder Conseguir su Digi Huevo Por intercambio De orbes Así como por ejemplo Ahorita vamos a tener Examon En la versión global En la versión japonesa Pues tendrán a este nuevo Ross Tyrannomon Morado Viene de la línea De Kuramon Pagumon Gassimon Tyrannomon Metal Tyrannomon Y Ross Tyrannomon Su Digi Huevo Podrá ser obtenido A partir del 29 de febrero Hasta el 30 de abril Los stats de este Digimon Son de 7661 En la vida 3703 el ataque Que es tech Defensa de 2078 Y velocidad de 22 Su main skill Se llama Rust Breath Que es de 220 a 330% De daño a 4 enemigos Más 30% de defensa A todos los aliados Por 5 turnos Lo que les decía Y 50% de probabilidad De aplicar error A los 4 enemigos Atacados durante 2 turnos La sub skill B Charging Pulse 160 a 250% De daño a 4 enemigos Recupera Recupera El 30% Del daño Que haya hecho Ojo con eso Y además Tendrá Bueno obtendrá Un más 50% De su propio Block Rate Entonces Suena a skill Interesante Honestamente El 30% Del daño hecho No está mal Passive skill Reduce 70% El daño Cuando esté bloqueando De manera permanente Y además Protege a todos Los aliados Morados De los estados De quemadura Envenenamiento Y error Durante 5 turnos Ok 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 No está mal No está mal Rosty Ramon Bueno el Battle Park Va a tener boost A partir del 5 de abril O hasta el 5 de abril Más 20% de stats El nuevo Belsemon Y más 5% de stats Filipe Greymon Crest Galurumon Y el nuevo Cyberdramon El evento de Belsemon Será un evento De subjugación Como podemos ver aquí Muchos Bueno habrá Digimon Que tengan bonus de puntos Delsemon 50% La Lilithmon verde 20% 10% Wargreymon Morado Belindramon rojo Amegamon subartí Omegamon morado Apocalimmon morado Y un nuevo Mega azul Que no se sabe quién sea Todavía A lo mejor Durugaramon Probablemente Quién sabe No porque Durugaramon viene En nuestra raid Entonces no creo A lo mejor van a meter Un este Va a ser un Step of Banner Definitivamente Con 10% BlitzGreymon Crest Galurumon Cyberdramon Agumon Vínculo de Coraje Y Gagumon Vínculo de Amistad Y en 10% De stats Viene el otro Digimon Mega nuevo Que me imagino Que es el que va a venir Junto con este Rosty Ramon Rosty Ramon Morado Skrull Gremon Morado Shine Gremon Rojo Y Mirash Gaugamon Morado El evento De la Clash Battle Estará a partir de mañana 29 de febrero Hasta el 7 de abril Bueno Digo mañana Porque como les digo Por horarios Toca mañana Esto es lo que les decía Del Diorb Exchange Va a costar 10 mil El huevo de Rosty Ramon Y también está El huevo de Examon Que es el que nos va a llegar A la versión global Y bueno Aquí tenemos el banner De lo que es El banner De tickets volumen 2 Con Crest Garurumon Y Bates Greymore Lo cual pues bueno Estamos como les digo Muy próximos a la llegada De Omega Mon Al 3 En cuanto al capítulo 2 O la temporada Más bien La temporada 2 Capítulo 1 De la historia De Digimon Rearise Ya estará disponible A partir del 2 de marzo Así que Ya prácticamente La siguiente semana Estará esto Solo estará el primer capítulo Al parecer Y estarán Para celebrar Todas las Vortex Area Abiertas A partir del 1 de marzo Hasta el 8 de marzo Habrá nuevos premios Elder Underworld Dungeon Los plugins de Ok Ojo Los plugins de Puppet Mon De Ulfors Vidramon Y de Magnamon Y vienen Battle Park Metal Exchange Creo que no meten Nada nuevo Son puros Que ya Estaban Por decir Sí Aquí están las misiones Les dejo Ya saben El link Del Discord Por si quieren Meterse A checar Estas cosas Pero bueno Vamos a dejar el video Este aquí Porque sí quedó Algo largo Pero bueno Son muchísimos Muchísimos Digimon Los que han salido Nuevos Bastante interesantes Por ahí Falta todavía Dorugoramo Que les digo A su mano Que me ha gustado Bastante Así que Pues Los mantendré Al pendiente De toda esta información Así que Ya saben Si les ha gustado El video Los invito A darle Un buen Like Y dejarme En los comentarios Que opinan Ustedes De todo esto Cuál De estos Digimon Que he mencionado Les ha gustado Más A mí La verdad De todos estos Me ha gustado Más Blix Raymo Y Belsemón Blasmo Están muy Muy buenos Pero me gustaría Saber su opinión Los estaré leyendo También los invito A suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Y nada Nos vemos En el siguiente Hasta la próxima